Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi abuela querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Abuelita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso abuelita, este día que te veo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el mundo de los vientos se unirán a mi voz. Para decirte abuela, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte abuela, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.